César Moreira cumplió su cuarto día sin trabajar con el resto del plantel. El argentino que se recuperó de un golpe en el pómulo donde le hicieron tres puntos, ahora padece de una contractura muscular. Revolucionó muy bien, hoy ya me hablé con el grupo, pero preferimos pararlo un día más por precaución. Durante los últimos cinco días el Copito viene realizando prácticas de fútbol. Repite el mismo onceno titular. Si Moreira no llega, Raúl González tomará su lugar. Por lo demás anticipa que este será el equipo que enfrente a Oriente Petrolero. Estoy desviando funcionamiento hoy a estos once que elegimos. En cuanto a la contratación de Pablo Salinas y Eta Rescalante, la dirigencia espera que le confirmen desde México si contratarán o no a José Luis Chávez. Si el volante de marca retorna, Escalante quedaría descartado y solamente contratarían a Pablo Salinas. Por su lado el técnico espera que ambos lleguen al plantel lo más rápido posible. Jugadores que por ahí están por ahí escondiditos que hay que buscarlos.